¡Arsillo! ¡Ayuda! ¿Alguien por aquí me podrá ayudar? ¿Habrá alguien que me podrá ayudar? Porque estoy encadenado y no sé qué hacer. Estoy confundido y no encuentro la manera de salirme en estas cadenas. ¿Alguien me podrá ayudar? Por favor, yo no puedo ayudar. ¿Quién, quién? ¿Quién me podrá ayudar? ¿Yo le puedo ayudar? Sí, 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 dígame. ¿Y quién es usted? Yo soy un psiquiatra. ¡No me puedo del paso! ¿Qué es lo que tiene? Dígame. Estoy encadenado y estas cadenas me tienen atrapado emocionalmente, mentalmente. ¿Encadenado? Sí, usted es un psiquiatra, dígame. Yo no lo miro ni lo puedo sentir. ¿De qué está hablando? Mírenlas, tóquelas. Estas son cadenas que me tienen atado. Además de que usted no es un problema mental. Mira, siéntese, por favor, siéntese. ¿Me va a ayudar? Sí, lo voy a ayudar, siéntese, por favor. ¿Quiere que me siente? Sí, por favor, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ahora qué quiero que haga? Quiero que cierre los ojos y respire. ¿Quiere que cierre los ojos? No, sí, sí, sí. Quiero que cierre los ojos. ¿A adentro? Y para afuera. ¿A adentro? ¡No, esto no me está ayudando para nada! ¿Qué es esto? ¡Se escucha ridículo! Espera, 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 espera. ¿Tú también lo que vamos? Espérate, acércate. ¿Ahora quiere que me acueste? Sí, mira, yo sé lo mejor. Desde el paso, yo sé lo que estoy haciendo. Está bien. ¿Para qué lo tienes adelante? No es donde está la cabeza. Pues ahora, ¿por qué? Calma. Calma. Vamos a respirar otra vez. Sí, ya. Para adentro. Y para afuera. Cosas positivas. Que toda tu vida te va a salir bien. Para afuera. Que todo lo malo... ¡Sal, sal, sal! ¿Qué quiere que salga? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? Yo necesito ayuda y usted quiere que me daque. No, 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 no. No me diga eso. Si tú quieres ayuda, allá está mi oficina. Allá está mi asistente. Yo compro trescientos y cuanta la hora. ¿Qué? No, 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 no. No me diga eso. Necesito ayuda. ¿Y usted? ¿Me quiere cobrar? Sí, yo sí. Yo también tengo que hacer una vida. Pero yo ya está todo a ayudar. No, por favor, no se vaya. Usted está más loco que mi paciente. No, no me diga eso. Por favor, señor psiquiatra. No se vaya. Necesito que me ayude. No puede ser posible. ¿Quién me va a poder ayudar? ¿De librarme de estas cadenas? ¿Quién va a poder hacerlo? Oye, joven, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te confesen? Estoy encadenado y usted parece que es una doctora. Claro que es una doctora. Ahora, por favor, ayúdeme, mire. Estoy encadenado. Tóquelas, tóquelas. Estas son cadenas. ¿Pero qué quieres que toque? No tengo ninguna cadena. ¿Cómo no? Mire, estoy encadenado. Son cadenas. Ayúdeme, por favor. Usted es una doctora. Usted puede decir algo. Yo soy doctor. Estoy muy desesperado. Pero solamente te puedo ayudar. Mísicamente, mentalmente, yo creo que no. Pero si tú quieres, se puede revisar. ¿Te duele algo? Sí, mire, estas cadenas. Apliquen mi alma, mi corazón y mi cuerpo físico. Sí, mire, me duele unas cadenas. ¿Usted duele algo? Por favor, mamá, revíseme. Revíseme, por favor. Pero eso es muy acelerado. Te voy a revisar tu corazón. Sí, sí, está bien. Chequee, chequee, por favor. ¿Almanito? Por favor. Por favor, dígame, dígame. ¿Hace ejercicio? Sí, claro que sí. Pero mire, estoy encadenado. Mira, tu corazón está haciendo perfectamente bien. Ah, solamente que te duele un brazo, una pierna, no sé, las dos alturas. ¿Qué me parece si hacemos un ejercicio rápido? Pues está bien. Lo que usted diga. Mamá, ayúdeme, por favor. Las manos así. ¿Quiere que qué? Las manos están así. ¿Las alcen para arriba? Ya, arriba. Pues mire, estoy encadenado y usted quiere que alcen las manos ahora. No vas a hacerlo. Bueno, y luego tu pie. Mi pie. Así. Dóblalo. Ok. Pues parece que estás lavando todo muy bien el sistema, la verdad. Sí, pero estoy encadenado. Por favor, haga algo. Mira, ¿sabes qué? Yo no puedo ayudarte. La verdad, yo creo que ahorita cada vez pasa aquí. ¡Es un psiquiatra! Por ejemplo, que le tienes que sacar cita, la verdad. No, no, me está cobrando demasiado y él no me pudo ayudar de posible. No, por favor, no se vayan, por favor. Ya se fue psiquiatra. No se vaya a él, por favor. ¿Qué sin culpa de hacer? Ya se está loco. Por favor, doctora. ¿Qué voy a hacer ahora con estas cadenas? ¿Que no habrá alguien? Por favor, alguien, ayúdeme, por favor. No me dejen en esa condición. Yo no merecí estas cadenas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te pasa, muchachos? Yo no puedo ayudar. ¿Y quién es usted? Yo soy un curandero. Entonces, ayúdeme, por favor. Estoy desesperado. Ayúdeme, por favor. Que estoy encadenado, mire. Estoy encadenado. No, no más. Tienes que hacer lo que yo te diga. Haré lo que sea, haré lo que sea, por favor. Recuéstate, por favor. ¿Quiere que me cueste? Por favor. Otra vez. Ahora, compañero. Haga algo, por favor. Porque estoy desesperado, por favor. Te voy a dejar tan limpio que ni te vas a llevar nada en las bolsas. Pues, ¿qué va a hacer? Nada, nada. No te muevas. Pues, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué está haciendo? No te muevas. ¿Pues, por qué me estás haciendo? ¿Quieres que te fui así o no? No, no. ¿Pero qué me estás haciendo? ¿Cómo me voy a curar con esas cosas? ¿Sabes qué? Hay una cosa muy importante que no te permite. ¿Tienes dinero para pagar? Pues, no. No tengo dinero. Pero usted, júdeme, por favor. Oh, ese es el problema. Por el que nadie te puede ayudar. No tienes dinero. Nadie te puede ayudar. Por eso esos hombres no te pudieron ayudar. Yo no te puedo ayudar. Entonces... No, no, no. No, no, no. Me diga eso, por favor. No, no. Y usted fue mi última solución. Y Jesús está perdido. Yo no sé qué hacer. No hay nadie que me pueda ayudar. ¿Qué tienes, joven? Te veo muy triste, muy afligido. ¿Qué te pasa? Sí, sí, sí estoy afligido y triste. No más, ¿sabe qué? Déjeme solo, ¿por qué? Yo no creo que usted me va a poder ayudar. Por favor. Mira, joven. No me diga nada. No, mira, espérate. Yo no te puedo ayudar. Pero conozco a alguien que sí te puede ayudar. Esa persona que yo conozco puede estar libre de estas cadenas que tú tienes. Cadenas muy pesadas que tú cargas. ¿Usted ve estas cadenas? Claro que sí. Y yo las veo. Son muy pesadas las cadenas. ¿Por qué? El psiquiatra no las pudo ver ni la doctora, ni el curandero la pudieron ver. Pero usted me está diciendo que usted las puede ver y hay alguien que me puede avisar. Claro que sí. ¿Quién eres? Mira, joven. Es que tu problema no es físico. No es físico. Tu problema tampoco es mental ni emocional. No. Tu problema es el pecado. Lo que tú has hecho, eso es lo que te ha cargado y te tiene encadenado y atado. Es el pecado que tú traes. Estas cadenas me tienen atado por medio del pecado. Con tu pecado. Oh, entonces dígame, dígame. ¿Quién es la persona que me puede librar de este pecado? Mira, joven. Su nombre es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Él vino a morir a la cruz del Calvario llevando todo el pecado de la humanidad. Y derramó en esa cruz la sangre preciosa de él. Y con esa sangre nos limpia el pecado. ¿Te puedes ser libre de estas cadenas tan pesadas que tú por mucho tiempo has cargado? Sí, sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que quiero ser libre! Ese Jesús que yo te digo, Él ha librado a miles y miles de personas. Mira a todos los que están aquí. Los ha librado, los ha hecho libres. Todos ellos tenían cadenas. Pero Dios sí los libres. También a mí me hizo libres. Te puede hacer libres. ¡Oye a ti! ¿Y usted estaba encadenado también? Sí, como tú estás ahorita. ¿Y Dios lo que Jesús lo libró? ¡Me libró las cadenas! ¡Entonces dígame! ¡Dígame! ¿Qué le voy a hacer? ¡Por favor! ¡Dígame por favor! ¡Salud a sus hijos! Mira, espérate, calma, calma. Mira, hay una cosa que tienes que hacer. Te tienes que arrepentir de tu corazón. Porque tú has pecado con Dios. Él es santo. Tienes que confesar tus pecados. Arrepiéntete y confiesa tus pecados. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice que si confesamos tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad. Eso es lo que Cristo va a hacer contigo si tú te arrepientes y entregas tu vida al Señor. Entonces, si yo confieso a Jesús y me arrepiento de mis pecados, Él me puede hacer libre del pecado en esta espeleta. ¡Claro que sí! ¡Y me traerá paz y gozo! ¡Claro que sí! ¡Te traerá libertad! ¡Incate! ¡Incate, joven! ¡Claro que sí! ¡Estoy dispuesto de confesar a Jesús! ¡Gloria al Señor! Mira, joven. ¿Cómo te llamas? Rey. Vamos a tener que hacer una oración. Pero tienes que ser sincero en tu corazón. Ábrelo y envítas al Señor y confiésale y arrepiéntete de todo. Vamos a hacer una oración. ¡Claro que sí! Padre bendito, en el nombre maravilloso de tu Hijo, Señor, venimos a ti, Señor, te envíes, Señor, pidiéndote por la vida y la alma, Señor, del Rey, Señor, tu obra, Señor, tu Señor, libértanos de nuestras cadenas, que te ha confesado tu nombre, que te ha confesado tu sangre, ahora perdónalos, Señor. ¡Líbranos, Padre! ¡Líbranos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, porque tú tienes poder! ¡Que esa sangre maravillosa que no me da que sea el Calvario, Señor! ¡Tú lo limpias, Señor! ¡Lávanos, tu sangre preciosa! ¡Lávanos, Señor! ¡Lávanos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, adiós! ¡Lávanos, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Amén, amén! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias!